¿Qué tal amigos? Yo soy Estefan Prellos y hoy te voy a mostrar las mejores configuraciones para el tablero compi de Drifling and Morty. Ya salió el día de hoy, aparte de que ha salido el evento de entrenamiento de tipo fantasma, que por cierto voy a ver si saco un vídeo pasándolo con los Pokémon más fáciles o los del mismo juego que nos lo dan gratuitos, pero ese es otro vídeo. Hoy vamos a concentrarnos en las formaciones del tablero compi de Drifling y tenemos dos. La primera va a ser basada en el poder de fuerza fantasma y aumentando más su poder o su estrategia para tener un tablero muy bien armado y el segundo va a ser basado más en la bola sombra y que sean ataques más poderosos y continuos. Así que vamos con el primer tablero que va a ser basado en fuerza fantasma. Vamos a rellenar las casillas del medio y ok. La página me ha dado algo que no había visto antes y es lo siguiente. Miren que acá esto me dice poder más 2, no me dice que está aumentando, pero lo mismo me lo da para todas estas casillas de aquí. Esta de acá, esta de acá. Estas verdes normalmente lo que hacen es que aumentan el poder de un movimiento del Pokémon, pero no me dice cuál es. Entonces acá también hay otras verdes, pero estas de acá dicen Shadow Ball o Fuerza Bola Sombra, por decirlo así. Entonces normalmente un tablero cuando tiene dos de una misma rama significa que las de la otra rama son el otro movimiento que el Pokémon tenga. En este caso entonces estas serían las de Fuerza Fantasma. No sé si es que en el juego lo van a lanzar así, pero bueno. Este deduzco yo a Fuerza Fantasma para no cometer errores en el momento de activar el tablero y no sepan cuál es la ficha. Yo me imagino que en el mismo juego sí lo van a lanzar, así que ya lo veremos ahora que lo puedan sacar en el gasham. Así que estos serían el poder de Fuerza Fantasma aumentado. Bien, esto por un lado, lo voy a activar hasta aquí. Bien, voy a activar estas dos casillas que son las que yo voy a armar para mi primer tablero y vamos con lo siguiente. Vamos con Refresh. Lo que hace, perfora el velo, es que aumenta el ataque, el ataque especial y la evasión. Ok. Lo tercero, que es la evasión, se va a activar o va a ir muy ligado con esta casilla de aquí, que lo que hace es punto ciego y significa que cuanto más está aumentado la evasión del usuario, más se potenciará el movimiento de sincronización. O sea que su movimiento de sincronización va a ser mucho más fuerte cuanto más elevado esté la evasión del usuario. Bien, estas dos van muy ligadas van muy bien y vamos con lo siguiente. Y es que Fuerza Fantasma tiene un pequeño detalle o debilidad y es que solamente lo podemos utilizar un máximo de tres veces. Entonces eso lo vamos a arreglar aquí. Con esta casilla de acá y esta de acá, que vuelve a decirme lo siguiente, dice MP Refresh, MP Refresh, pero no me dice qué movimiento es. Como está del lado de las casillas de Fuerza Fantasma, yo deduzco que es Refresh de Fuerza Fantasma. Y lo que hace es que tiene una probabilidad moderada de buena carga de MP, o sea, este es un punto de movimiento, acá dice MP, cuando se utiliza un movimiento con éxito, o sea, Fuerza Fantasma. Para salir de las dudas, yo deduzco que es Fuerza Fantasma. Entonces ya casi tenemos listo el tablero, vamos a conectar por aquí, vamos a conectar por acá, que es ataque especial, yo sé que no va bien, pero es la que me liga hasta esta casilla. Bien, entonces ya nos quedan 43 de 60, ahora vamos a activar algo que me fascina, que no había logrado hacer con ningún tablero antes, este sí, y es lo siguiente. Vamos a activar Vidente Místico, más 25 de poder, o sea, de poder de sincronización, más 25 más serían 50, más 25 más serían 75, o sea, ya va brutal, brutal, este poder de ataque de sincronización, y ya me quedaría 58 de 60, cual voy a activar esta casilla acá, que es ataque físico, y como Perfora el Velo es un atacante físico, pues va bastante bien. Entonces ya tendríamos 60 de 60, me encanta cuando un tablero encaja a la perfección, y miren qué bonito nos queda el tablero, queda con todos sus potenciadores de sincronización, queda con la estrategia de evasión para que sea mucho más poderoso, con esta casilla aquí, y el Refresh para poder aumentar ataque, ataque especial y evasión. Así que no le metí a más potenciadores de lo que viene siendo Fuerza Fantasma porque ya es un ataque bastante fuerte, así que no le vi tanto esa necesidad de activarlo, me quedé más con las otras casillas que son más estratégicas, y pues este es el primer tablero, espero que le gusten, este me fascina bastante, pero ojo, el que sigue va a ser un tablero basado en más estrategias de ataque, y directamente al poder. Bien, vamos a eliminar estas casillas, y vamos a lo siguiente. Ok, ya estas las tengo listas. Bien, vamos a salir los que no te gustan, los movimientos que hay que esperar para atacar, pues te voy a armar el siguiente tablero basado en Fuerza Fantasma. Va con lo siguiente, vamos a eliminar todas las casillas, esta es la segunda opción, igual los dos movimientos son muy poderosos, pero obviamente puede irse por rama de Fuerza Fantasma y por la rama de Bola Sombra, así que vamos a armar el tablero basado en Bola Sombra, igual vamos a mantener, perfora el Velo Refresh, y vamos a activar lo siguiente. Vamos a aumentar el poder de Bola Sombra, acá tenemos más 3, más 2, más 2, ya son más 4, más 3, más 2, más 2, más 2, serían, ok, este es más 3, serían 6, más 4 serían, no más 8, serían más 14, serían más 14 puntos de Bola Sombra, acá lo tengo, serían 118, 132 puntos de ataque de Bola Sombra, está bastante bien, casi 3, 2, o sea, está bastante fuerte Bola Sombra, con estas fichas de aquí, está bastante aumentado, y bien, vamos a activar, pues, Bola Sombra gasta 3 rayitas de vida, no, gasta 3 rayitas de, perdón, de barras de movimiento, ya no sé por qué digo barras de vida, pero ok, barras de movimiento, y pues vamos a necesitar Refresh, y con esto vamos a activar Bola Sombra Refresh, que tiene una probabilidad moderada de buena carga del indicador de movimiento, así que, mmm, tardaríamos menos en atacar con Bola Sombra, vamos a activar esta casilla de aquí, que nos conecta, y esta de acá abajo, que lo que hace es Power Full, más 3, que es como un condensador, cuanto más está completo el indicador de movimiento, más se activará, ok, más se activará este movimiento, o sea, más poder, cuanto más esté llena la barra de movimientos, yo lo comparo con un condensador más 3, no se llama así, pero podría ser exactamente lo mismo, si nosotros le activamos la habilidad fortuita, con la galleta crujiente, si la crujiente, que si mal no recuerdo, que es condensador más 3, sería Power Full más 3, más condensador más 3, sería potenciador de barras de movimiento a más 6, por decirlo así, mmm, no se llama igual, pero podría cumplir la misma función, y pues, mmm, ok, nos quedan prácticamente 11 puntos, podríamos activar fácilmente esta casilla de aquí, que es olla de presión 6, que lo que hace es que nos resta un punto de movimiento del mismo jugador, para hacer el movimiento compi, pero no me llama tanto la atención, porque eso lo podríamos jalar fácilmente con un farmeo, así que yo me voy más con activar su movimiento compi, se lo estoy aumentando a más 50 puntos, en total serían 350 puntos, bastante fuerte el movimiento compi, y pues queda 59 de 60, está un poco más corto, pero si se fijan, pues tenemos de un lado Bola Sombra muy fuerte, tenemos para activar Bola Sombra más rápido con Refresh, estamos aumentando su ataque especial, porque Bola Sombra es un ataque especial, al igual que la Evasión, y aparte estamos aumentando su poder de sincronización, y le estamos aumentando el mismo poder, y cuanto más barra tengamos, más fuerte va a ser Bola Sombra. Entonces chicos, bastante sencillo, les muestro estos dos tableros, el primero sería basado en el poder de Fuerza Fantasma, y que pueda recargar más, no se nos acabe en 3, sino en 4, 5, 6 o más, y el segundo sería basado en el poder de Bola Sombra, así que espero que les guste, y que les vaya bastante bien en el entrenamiento de tipo Fantasma, así que disfrútenlo, yo soy Estefan Prev, y espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos. 2 ¡Gracias!